hola hola amiguitos el día de hoy me encuentro en la casa de mi abuelito de don valentín ellos viven acá abajo o sea unos cuantos pasitos de mi casa y bueno cada vez que vengo acá bueno vengo todos los días pero paso comiendo una uvilla bueno nosotros lo llamamos uvilla no sé es como una naranjilla pero vamos a coger unito de aquí y de ahí vamos a coger unas que están bien encima que ellos no pueden coger nosotros lo decimos uvilla doña vicky ya hizo un vídeo de esto que y en sus comentarios decían que no sería móvil y es que tiene otro nombre pero aquí en el barrio donde nosotros pasamos sería móvil vamos a dejar esto aquí y vamos a coger las que están más arriba porque ellos no pueden coger así que vamos bueno miren aquí encima hay muchos que no vamos a ver bonito pero se ve por acá debajo de este del zinc está transparente para poder subir voy a bajar la plantita de mi abuelito ojalá no hague algo malo sino a decir que dañe sus plantitas y ella más que con tanto cariño que las cuida miren hasta la uvillita la tiene amarrada miren para que no se quieran las ramitas yo soy la que vengo a robarles aquí las uvillitas a coger porque no tiene quien venga a coger yo soy la única que pasa aquí eso y está un poco difícil pero no imposible eso miren aquí tiene otra plantita también ya saben aquí ha salido doña vicky que le gustan las plantas a mis abuelitos les gusta sembrar muchas plantitas miren solo tres y te subí a coger para poder comer que no de avanzar también más bastante miren aquí tiene muchas plantitas de las plantitas también están florecidas y todo bueno vamos a dejar esto a donde estaba para que no lo sabe y ya no se da cuenta que bajamos la planta y miren cómo están las las uvillas unas grandes amarillitas y mi abuelito las cuide a las uvillas con abono del cuy que con la tierra negrita y entonces por eso están miren las plantas también todos bien bonitos vamos a comerles acá afuera para no dejar las cortesas acá adentro bueno ya cogimos las uvillas ahorita vamos a pelarlas tienen espinitas pero no duelen es es sale nomás de la mano a pelarlas ponemos aquí para ir a botar en el basurero son súper ricas no son ni agrias ni nada son dulces bien dulces y ya tenemos pelada una mire así es cuando está pelada ahorita si vamos a comer viene la parte más importante y más rica miren es como una naranjilla pero es dulce yo una me acabé voy a comenzar a comer otra esta está pelamos la otra son también fáciles de pelar miren de una se peló todo un lado todo un lado ahorita se pelamos el resto que faltan las vacas están con hambre de la vecina por eso están haciendo bulla también ya eso acabamos de pelar otra y vamos vuelta a comernos hoy hemos amanecido con hambre que vamos a seguir comiendo bueno esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos en una próxima ocurrencia en una próxima travesura y en una próxima locura chao 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 Gracias.